Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando, como vieron en el título, del embarazo. Y ustedes van a decir, Emma, ¿por qué vamos a hablar del embarazo? Y vamos a hablar porque estaba en Facebook, bajando, bajando en el muro. Y comencé a ver embarazada 1, embarazada 2, embarazada 3, embarazada 5. Comencé a ver demasiadas embarazadas, o se estaban tomando fotos de embarazadas, o estaban diciendo que estaban embarazadas. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Acaso estamos en una epidemia? No, realmente me pregunté, wow, ¿será que saben lo que es tener un hijo del mundo? ¿Lo planificaron? ¿Estarán preparadas? Y ustedes dirán, ay, ¿a ti qué te importa? ¿Acaso tú les vas a mantener los niñitos? Y es verdad, no me importa, pero esto me hizo pensar en el tema. Dije, wow, muchas chicas de media están saliendo embarazadas, yo tengo 24 años, para mí es algo apresurado, pero lo están haciendo. Y es que hay personas que creen que tener hijos es fácil y... No, piensan como que, ay, mi marido ya no me quiere, voy a salir embarazada. No, ay, me acabo de mudar con mi novio, no tenemos para apagar la luz, pero queremos un hijo. No, yo sé perfectamente que esto lo puede pasar a cualquier mujer que tenga relaciones sexuales activas. Por eso me gustaría hablar un poco de responsabilidad. Si tienes 16 años, estás en el bachillerato, tu papá te mantiene. ¿Tu novio cree que su mejor talento es jugar PlayStation? Cuídate. Si tienes 25 años, te acabas de graduar de la universidad, vives con tu papá, quieres hacer un posgrado en España y tu novio no te ha dicho que te ama en 5 años, cuídate. Si tienes 40 años, vives sola, eres una profesional y no tienes pareja, adopta un perro. Y finalmente, y muy importante, si usted no está viendo, tiene náuseas, tiene ganas frecuentes de orinar, fatiga, la comida le da repulsión, no te viene la menstruación en muchos meses, amiga, es momento de que te hagas la prueba de embarazo porque probablemente tú seas la próxima amiga embarazada de Facebook. Conclusión, amigos míos, traer un hijo es algo muy importante que no se puede hacer desde la emotividad. No es porque yo quiero, hay porque va a cambiar el aula de la familia, no solo porque sea un regalo de la vida. Sí, traer un hijo es muy lindo, pero trae muchas responsabilidades. Es muy importante que le den buena educación, que le den buenos valores, que le den buena alimentación, es paciencia. Son muchísimas cosas que son muy importantes y que si usted no tiene en estos momentos, no lo haga, no lo tenga, planifíquelo. Recuerde que sus hijos son el futuro y que depende de su entorno y crianza, cómo se van a desenvolver en el futuro. Y bueno, amiguitos, este es un tema bastante polémico. Déjenme acá abajo sus comentarios si les gustó el tema, qué les pareció, qué opinan ustedes sobre el embarazo. Ustedes denle abajo con furia, destaquense y escriban en los comentarios. Y recuerden suscribirse, compartir y darle like, va a aparecer en algún lugar de esta pantalla, en mi canal, donde le pueden dar click y suscribirse. Y también me pueden seguir en las redes sociales, arroba en Matolosa, para todo el video en Instagram. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.